¡Lutro, gol! Sandro Tonali Balón para Karim Benzema Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno Pasa la marca, pinta bien ¡Gol! ¡Gol! ¡Sala Toni Cruz! Te digo una cosa, estás en el básquetbol en el 3 Gran jugada con un final Inmejorable ¿Vos sabías que le llaman franco tirador, Fernando? A Toni Kroos Estos son los zapatazos que nos gusta Berberito ¡Qué!